Tengo 30 años lavando aquí en el canalito. En la Alameda, ¿no? Sí, pues. Platicame, ¿cómo es el trabajo aquí? Pues el trabajo a veces que hay, a veces que no hay, entre semana, ¿no? Pero ya viernes, hoy, domingo es cuando ya se deja venir la raza de los lavados, que los lavados lo cierran los domingos a las 1 o 2 de la tarde. Y aquí estamos nosotros para servirles a ellos. Y aquí nos la pasamos para la familia, para que se venga. Y etcétera, etcétera, ¿no? Para lo que se preocupe uno, clientes o los clientes, uno está pendiente de ellos. Le lavamos su carro, se lo dejamos al 100. Muchas veces la persona viene muy rápida luego porque va de pasada. Y entre dos no hacemos el servicio, lo hacemos al 100, queda bien, nos dan propina y a veces que no. Pero gracias a Dios nos salimos adelante y todo bien. Ahorita somos más de 30 personas. Entre semana pues no vienen muchas personas, nomás venimos 8, 10 o más, o 5, o 4, entre semana. Pero ya viernes, hoy, domingo, ya se deja venir toda la mancha. Y aquí estamos y a veces que uno se queda hasta las 6, 7 de la tarde y otros se van temprano. Depende de los días también. ¿Qué es lo más difícil de trabajar aquí? Lo más difícil de trabajar pues, pues nada, pues de todo está bien. Y nosotros limpiamos el patio, limpiamos el patio. ¿Y para qué? Para dar buena presentación. Y todo, todo eso, ¿no? Y así es todo y, pero gracias a Dios, todo bien. Muy bien, ¿y los costos de los lavados de carro cuánto es barato? Los costos de los lavados de carro es que los pagan 60, 70. Depende del cliente cómo le gusta, cómo lo dejaste con carro. Si hiciste un servicio bien, pues vuelven contigo, pues si no, pues todo bien. Sigue viniendo la persona, ¿por qué? Porque muchas de las veces hay quejas que el lavado, pues, entran y salen en los carros y no quedan bien. Y ya se lo han platicado a los otros aquí. Si dice la persona que iban a lavar aquí, clientes o no clientes, que aquí quedan los carros muchos. Y es todo y gracias. Muy bien, ¿cómo usted ha mantenido su familia con este trabajo? Pues yo, pues ahí salgo adelante, con la familia, pero sale para todo, gracias a Dios. Sale para comer, sale para vestir, unos y otros no, en cada pierdo, pero aquí estamos. Y el viajero no le gana. ¿Cómo le hacen cuando llueve? ¿Cómo le hacemos cuando llueve? Pues esperamos de que pare toda la lluvia. A los dos, tres días ya que pare la lluvia, pues ya se deja venir más trabajo. Pues es lógico, porque hay más carros sucios y no, y muchas de las veces, pues, no lo vamos a abajo. A abajo y, a ver, desde que no queremos ya ni lavar, porque ya estamos cansados. Y, pero, pero gracias a Dios, todo bien. Es bien sabido que mucha gente viene aquí a sumarse al trabajo que cada tiene. ¿Quién puede venir a trabajar aquí? Eh, aquí, aquí, pues, eh, puede venir cualquier persona, por siempre y cuando, no, porque no, porque no, que no robe, pues, no. ¿Por qué? Porque, oye, los problemas, no, muchas de las veces, pues, la vamos entre dos y no podemos buscar culpables, pues, sí. Sí, sí, fue aquella persona que yo escogí para, para que me ayudara en el carro, pues, y sí han pasado caso, ¿para qué voy a decir que no, no? Y, pues, no, pues, mejor muchas de las veces escoge aquella persona uno. Por lo mismo. Ya tiene más tiempo, pues, un compañero que no es así, pues, sí. ¿Y todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias.